Escuchate que ahora yo soy la nueva ley y ahora esto. ¡Eh! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Oye! Arriba, 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 arriba Cuanto están activaos Oye. Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, 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 arriba o arriba igngelando Es guilante ¡Sur instructed! ¡�ilante co." ya llegó esta es la nueva ley Sunny Góste ya no van pa' na' Ya llegó, esta es la nueva ley 눈cocé ya no van pa' na' IngredMIX ya llegó, esta es la nueva ley Los tres ya no van pa' na' Oye, ya tengo, esta es la nueva ley Los tres ya no van pa' na' Oye, los tres ya no van, ya no van, ya no van Los tres ya no van, ya no van, ya no van Los tres ya no van, ya no van, ya no van Los tres ya no van, ya no van, ya no van Los tres ya no van, ya no van, ya no van Con la mano arriba. Con la mano arriba. Pa' arriba, 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 pa' arriba Y ustedes ya no van pa' nada